... Excelentísimo Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas. Excelentísimo Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna. Excelentísima Consejera de Educación, Cultura y Deportes. Excelentísimo Presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas. Excelentísima Secretaría General. Excelentísimos doctores, señoras y señores. Es para mí un placer dar esta charla y lo es por varios motivos. En primer lugar porque, como se comentó antes, soy canario, soy nacido aquí en el noroeste de la isla, en la ciudad de Galdar. A pesar de que los últimos casi 30 años de mi vida los he pasado en la península y en el extranjero. Pero bueno, siempre es muy agradable volver aquí y además estoy absolutamente impresionado con el acto académico que me ha tocado asistir y participar. Yo, desde luego, no esperaba que el acto fuese con tanta enjundia y, de hecho, tengo que confesar que es la primera vez que me pongo el traje académico. O sea que, en cierto modo, me solidarizo aquí con los nuevos doctores porque esto de llevar el birrete no se lleva nada bien, sobre todo cuando uno está aquí arriba. La charla de hoy tiene un título que es un título un poco provocador y la razón por la que quise hacer este título provocador es porque si uno pone el título que solemos poner los científicos en estas charlas… Perdón, doctor Moreno, tiene usted licencia para quitarse el birrete. Para quitar el birrete. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo rector. Como decía, la charla lleva por título lo que nos hizo ayer, nos puede matar mañana. Y como verán a lo largo de la charla, lo que yo voy a contar es un viaje a través de la biología, de la biología celular, de la biología molecular de los últimos 50 años. Y he intentado hacer una charla lo más sencilla posible para que la mayor parte de la gente, incluso los familiares de los nuevos doctores, puedan seguirla. Y yo creo que es una realidad que hoy los que nos dedicamos a la investigación en ciencias biomédicas nos estamos dando cuenta. Y es que las mismas moléculas que han sido fundamentales para construirnos como organismos, con el paso del tiempo, pueden sufrir alteraciones y pueden ser las causas de nuestra muerte. Entonces, digamos que es la idea que viene detrás de este título, que puede ser un tanto rimbombante. Y el campo en el que yo me he movido y he estado trabajando, haciendo investigación en los últimos 25 años, es el campo de la división celular, de la muerte celular y del cáncer. Entonces, hay dos preguntas que me gustaría responder en esta charla y que tienen que ver con la importancia tanto de la división celular como de la muerte celular. En la primera parte de mi charla voy a hablar de la importancia de estos procesos en lo que es la construcción de los organismos. Y en la segunda parte de la charla voy a hablar de por qué en determinadas patologías algunas de las moléculas que son cruciales al principio de nuestra vida pueden volverse contra nosotros y ser la causa de las enfermedades. Entonces, las dos preguntas que me gustaría responder en esta charla son las que se ilustran en esta diapositiva. Y yo creo que todos ustedes son conscientes de la importancia que tiene la división celular por esto. Y es que todos, todos los que estamos en esta sala, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se originan a partir de una única célula inicial. Y esa célula inicial, a través de procesos complejos que intentaré analizar aquí hoy, da lugar a un individuo. Y ese individuo, a su vez, en el futuro será capaz de engendrar nuevos individuos. El ser humano se estima que está compuesto aproximadamente de 10 elevado a 13 células. Y todas esas células se generan por divisiones sucesivas de esta célula inicial que es la que todos conocemos como el cigoto. Entonces, por divisiones celulares sucesivas nos vamos generando. Y el proceso, si se pudiera bajar un pelín la luz ahora, se ilustra en esta película. Este es el cigoto inicial. Y como ven, el cigoto una vez fertilizado empieza a llevar a cabo una serie de divisiones celulares. Al principio, cada una de estas células son idénticas y son pluripotenciales. Esto quiere decir que estas células van a ser capaces de dar lugar a todo el organismo. Pero muy pronto en el desarrollo empiezan a haber diferencias entre las células de la parte exterior del embrión, que, por ejemplo, expresan estos genes que están aquí, y las células que se esconden en la parte interior del embrión. Y la naturaleza, que es sabia, ha conseguido generar estos dos tipos celulares que son importantes. Las células del interior del embrión son las que van a dar lugar al embrión, probablemente dicho, y las células del exterior son las que van a dar lugar a la placenta. Y son estas células que están aquí, en el santa santorum del embrión, las células de las que estoy seguro que todos ustedes han oído hablar, que son las células madre embrionarias. Y es a partir de estas células madre embrionarias de aquí, de las que se genera el individuo completo. Esas células madre embrionarias tienen la peculiaridad, por un lado, de que son capaces de autorrenovarse, o sea, estas células se dividen y siempre, digamos, que se quedan una copia de sí mismas, de manera que se mantiene la totipotencia de esas células. Y al dividirse, también generan otro tipo de células, que es la que se representa aquí como la célula progenitora, y estas células son las que, luego, tras un proceso de diferenciación, van a dar lugar a los distintos tipos celulares, que al principio forman el embrión, y que luego, en el individuo adulto, van a formar los distintos tejidos, el corazón, los pulmones, los músculos, etc. Entonces, durante mi charla, quiero hacer mucho énfasis en estas células de aquí, que son las células madres iniciales, porque esas células madres son, probablemente, las que van a ser la clave, no solamente para generar los embriones, y los individuos, sino también, probablemente, en la génesis de algunas enfermedades, como, por ejemplo, el cáncer. Es muy improbable que en el cáncer se sufran, digamos, alteraciones en las células diferenciadas. Y lo que se cree hoy en día es que son las células madres que permanecen en los tejidos y que tienen una función regeneradora en los tejidos las que van a ser la causa de la aparición del cáncer. Pero de eso hablaremos más adelante. Estas células madres embrionarias han sido, digamos, objeto de gran discusión en los últimos años, en parte porque la tecnología ha permitido manipular estas células in vitro, o sea, sacarlas del embrión, ponerlas en una placa Petri, digregarlas y cultivarlas in vitro. Y una vez que las tenemos, digamos, en el laboratorio in vitro, se pueden plantar en estas placas de aquí en un cultivo de otras células, que son unas células que valen de sustrato y que le van a aportar nutrientes a estas células. Y lo interesante es que si estas células ahora se bañan de un medio que, por ejemplo, contiene unos factores de crecimiento como uno que se llama BMP4 o Sonic Heckhock, lo que ocurre es que esta célula, en presencia de esos factores de crecimiento, va a diferenciar a un tejido específico como, por ejemplo, lo que se ilustra en esta diapositiva que es una neurona. Si esas células que son totipotentes se ponen en presencia de otros factores de crecimiento, pueden dar lugar a células musculares, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, digamos que el sueño ahora mismo del científico es poder generar tejidos para reparar tejidos dañados en pacientes empleando precisamente estas células embrionarias totipotentes o también, más recientemente, se están empleando también células madre obtenidas de tejidos. Gracias. 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 Gracias.